A todos y a cada uno de ustedes, los vea o no los vea, les deseo desde mi corazón puro, amoroso, grato y misericordioso, que su mente encuentre paz, amor y claridad, para que entre todos recordemos que hemos estado siempre juntos en este camino y que juntos regresaremos a casa. Siempre la respuesta es juntos, con amor, humildad, armonía y paz. Amén. Gracias. 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 Gracias.